Bueno, Mauricio, en este momento está, vamos a irnos en vivo, es la comparecencia de la sección instructora, en donde, bueno, voy a ponerle pausa, la preside Pablo Gómez, ¿no? Está aquí en medio, a la izquierda está Santiago Nieto, a la derecha está la Fiscalía, aquí abajito está Cabeza de Vaca, acá más abajo, este que es Alfonso Aguilar Cíncer, el abogado de Cabeza de Vaca, y algunos, los otros son los diputados que están en la Comisión Instructora. Bueno, digo que quiere claro, porque ahorita están en un juicio, y ahorita él, este Aguilar Cíncer, está haciendo este, ¿cómo se llama? Contrainterrogatorio, ¿no? A lo que dijo Santiago Nieto. Está interrogando a Santiago Nieto. Sí, ahorita, entonces es un juicio, está en vivo. Pero lo interesante, obviamente, Mauricio, no es el contrainterrogatorio, sino lo que dijo Santiago Nieto, porque hoy tuvo una, ahora sí, se cumplió la orden del presidente, hoy hubo una exposición larguísima, no vamos a poderla, solo fue con media hora, pero vamos a ver lo más importante, Mauricio, obviamente, de lo que dijo Santiago Nieto, y ver también las grafiquitas que también presentó. Entonces, bueno, de entrada a la primera gráfica, Mauricio, que revela de sueldos e ingresos no declarados, Santiago Nieto de Francisco N., o sea, Francisco Cabeza de Vaca, revela, ¿no?, el ingreso de servicio público, pero aquí, ese es el rojito, pero ya la línea, cuando es gobernador, empieza a tener un ingreso no declarado, ¿no?, de varios, hasta cinco millones de pesos, en particular, en 2018 y también 2019. Esos señalos, Santiago Nieto, puede ser parte de una evasión o ilusión fiscal. Entonces, sería como que el primer delito. Entonces, vamos a... Sí, sí. Vamos a... Después se empieza y revela, Mauricio, todas las propiedades que tiene este señor Francisco Cabeza de Vaca. Y ya, de manera oficial, ese ya no es una versión, Mauricio, periodística. Un departamento en Santa Fe, vendido en 42 millones de pesos. Ese departamento, vamos a recordárnoslo, Mauricio, porque es clave y fundamental. Es la propiedad muy más importante, la del departamento de Santa Fe. También tiene otro rancho en Soto de la Marina, valuado en 63 millones de pesos. Que es este... Están las fotos ahí. Después... Tiene otro... Un rancho, otro en Tamaulipas, en superficie de 950 hectáreas, valuado en 38 millones de pesos. Fue adquirido por una empresa fantasma relacionada con Bernardo M., socio de Francisco Cabeza de Vaca, ¿no? Y aparece aquí. Después, aparte, tiene un ejido derivado de la escisión de la empresa familiar por 96 mil metros cuadrados, al parecer, totalidad del ejido. Ok. Bueno, seguimos. Porque son muchísimos, Mauricio, las propiedades. Otros inmuebles, ahora en Tamaulipas y Texas. Una casa en Reynosa. Esta, la fuente de la declaración del propio Cabeza de Vaca, ¿no? Esta es la casa de Reynosa, en donde, dice, relacionada con Mariana N. Tiene, aquí en esa casa de Reynosa, tengo entendido, vive de su mamá, creo que se llama Mariana. Tiene una propiedad en McAllen, Texas. Esta es la foto aérea de esa propiedad. Y, además, tiene aquí una casa y siete terrenos en Reynosa, en copropiedad con Mariana N. O sea, todos esos son propiedades distintas. Su esposa, ¿no? Su esposa, no sé. Pero también está sumado. Bueno, seguimos, porque todavía no acabamos, Mauricio. Ahora, tiene una casa en McAllen, Texas, relacionada con Cabeza de Vaca, avalado en 8.5 millones de pesos. Aquí lo interesante es que dice Fuente Agencia Extranjera, fíjate, ¿no? Ojo con el dato. Sí, la información que le dieron de Estados Unidos, ¿no? Sí, el Departamento de Tesoro. Ahora, tiene otra casa en McAllen, Texas, relacionada con Ismael N., que es el hermano, Ismael Cabeza de Vaca, que es ahorita senador, y que está impresionante esta mansión de McAllen, Texas. Tiene otra casa en McAllen, Texas, que está aquí abajo, relacionada con la empresa familiar, y es otra fuente de la Agencia Extranjera. Y tiene otra, son cuatro casas en McAllen, Texas, vinculada a José e Ismael N., valorado en 10.7 millones de pesos. Esa también es la fuente de la Agencia Extranjera, el Departamento de Tesoro. Y tiene otra propiedad en Hidalgo, Texas, otro condado, relacionada con una empresa familiar. ¿No? ¡Wow! ¡Wow! Seguimos, Moisés, lo que todavía no termina. O sea, es increíble, tiene más propiedades que el nopal. Bueno, todas estas son propiedades distintas. Tiene una otra propiedad en Hidalgo, County, ¿no? Igual de José e Ismael N., este veo que es una especie de terreno. Otra más en Hidalgo, Texas, relacionada con Manuel N., valorada en 5.9 millones de pesos. Otra en la Isla del Padre, Texas, relacionada con José G., que es otro cómplice, valorada en 10 millones de pesos. Otra más en la Isla del Padre, propiedad de Baltasar N., otra más en El Paso, Texas, propiedad de José R. Ahora hay propiedades que son como que locales, ¿no? Eso no lo han visto. Una más en Edimburg, Texas, propiedad de José R. Otra propiedad en McAllen, Texas, propiedad de José R. ¡Wow! Todas estas vinculadas a Cabeza de Vaca. Mira. Otra más en Misión, Texas, propiedad de María N., esta, Padre Silva, esta. Un, supongo, local, ¿no? En Texas, en McAllen, Texas, ¿no? Propiedad de la empresa familiar. Otro local, más o menos en Hidalgo, Texas, de la empresa familiar. ¿Uy, esto qué es? Otra casa, es en Hidalgo, Texas. Otra aquí abajito, en McAllen, Texas, propiedad igual, relacionada con una empresa familiar. Ese también parece un local. Otro en McAllen, Texas, que este también es una especie de negocio, ¿no? No es una casa, es un negocio. Parece un restaurante. Y después esta megamansión de McAllen, Texas, propiedad de Ismael N., la que vemos aquí abajito. Ismael es el que es el hermano, ¿no? El hermano, el hermano. Bueno, ahí están. Estas propiedades, ¿cuántas, Mauricio? Pues deben ser como unas 20, ¿no? No las conté, pero 30, tirando las 30. Había que hay 8, ahorita te digo, no, 7, más 7, 14, más 6, 20, más 3, 23. Aquí son 26. Y aquí hay 2 más. 28, ¿no? 28. 28 propiedades. ¡Guau! ¿Cómo la ves? Esa es nada más la entrada, Mauricio. Así inició la exposición. Así inició la exposición, Santiago Nieto. Sí, aquí el argumento, lo que se está presentando, lo que se está discutiendo en el caso de Cabeza de Vaca son estos ingresos no declarados. Los ingresos que, bueno, él no reporta ante el SAT, los que se manejan a través de empresas fachadas y que en otro punto, en otro momento, cuando se habla del origen de estos ingresos, se refiere a la corrupción política. Porque también ahí es donde entra el tema este del Departamento de Santa Fe, porque también lo que se ha identificado, lo que se ha trascendido hasta el momento, que es lo que confirma también, o de lo que va confirmando Santiago Nieto el día de hoy en esta sesión, es cómo se utilizaron empresas fachadas, estas empresas fachadas para sacar el dinero del gobierno de Tamaulipas, a su vez contrataron otras empresas fachadas. Y estas otras empresas fachadas también son las que terminan vinculando a la familia Cabeza de Vaca, no solo a Javier, al gobernador, sino también al resto de sus familiares. Sí, a la suegra, a la esposa, a la mamá, al hermano, al otro hermano y a varios presanombres. Sí, sí, sí. Entonces, es todo un entramado de firmas fantasma, ¿no?, de estas empresas fachada, que pues le sirvió a Cabeza de Vaca para sacar este dinero del gobierno. O sea, ahorita se habla de la corrupción política, de la corrupción del gobierno de Tamaulipas, de cómo desvió recursos siendo gobernador. Y es muy importante esto porque también hay otros gobernadores en el país que se están robando la lana, que ya lo saben muy bien, la gente lo ha denunciado o lo ve y dice, bueno, pues si ya cae un gobernador en funciones, ¿por qué no puede caer otro más? Porque no estamos hablando de los cárteles, ni de los grupos, ni nada de estos movimientos. Todo es el beneficio de la corrupción, la ganancia por desviar el dinero de un gobernador que está en funciones, no un exgobernador. Ahora, Mauricio, la entrada y ahora llegamos al primer plato fuerte. Porque te acuerdas de la propiedad de esta, del Departamento de Santa Fe, que se acordara. Entonces, Santiago Nieto se centra en la compra de esta propiedad. Y aquí revela una prueba contundente que va a, finalmente, pues yo creo que la prueba madre, que va a meter a Santiago, a este Cabeza de Vaca, perdón, a Francisco Cabeza de Vaca en la cárcel. Que esta compra fue financiada por don Joaquín Guzmán. Ah, sí, de plano. De plano, y mira, esta, y a Ponte lo ponen aquí. Esta. Es medio complicado, pero te voy a intentar explicar, ¿no? Aquí está Cabeza de Vaca en medio, este circulito rojo, ¿no? Ajá. Él compró esta propiedad de Santa Fe, ¿sale? Para comprar esta propiedad de Santa Fe, utilizó un crédito, que es de la SOFOM, que es la que está aquí en medio, por 14.3 millones de pesos, ¿ok? Que casi de inmediato utilizó el crédito y casi de inmediato lo pagó. Aquí aparecen las fechas, están chiquitas. Pero bueno, este dinero, ¿cómo pagó Cabeza de Vaca de inmediato este dinero? Es de estas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas fachadas, ¿no? De aquí, de una y estas empresas fachadas salieron un día 8.3 millones de pesos, o sea, y aquí 6.6 millones de pesos, que hicieron los 14.3 millones de pesos, que finalmente sirvieron a Cabeza de Vaca para pagar el crédito. Ok. Algo así, ¿no? Entonces, estas empresas fachada, sin embargo, hace ya un tiempo, esto no es algo nuevo, estaban ya vinculadas a otras empresas fachada, que son estas que están aquí, ¿no? Y todas estas empresas fachada estaban siendo vinculadas y hasta bloqueadas, porque eran empresas vinculadas al cártel de Sinaloa. O sea, al final, demuestra Santiago Nieto que la compra de este departamento se trianguló con empresas fachada vinculadas al cártel de Sinaloa, varias, son uno, dos, seis empresas fachada, que entre ellas hicieron transferencias, ¿no? De 3 millones, 2 millones, llegaron acá estas dos empresas fachadas, después hicieron grandes transferencias a la SOFOM, que eventualmente fue que compró a Cabeza de Vaca el departamento de Santa Fe. ¿Cómo? ¿Cómo la ves? Esta, y no es versión periodística, repito, es prueba de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es la primera prueba real, bueno, atrás de nuevo, en donde el cártel de Sinaloa financió a Cabeza de Vaca. Le metió dinero para que comprara este departamento en Santa Fe. ¡Wow! Sí, pues esa sí, noticia no había trascendido, no se había mencionado o hablado de algún vínculo así tan abierto en la parte financiera. Se tenía ya esta reunión, acuérdate que también se denunció, ¿no?, esta reunión con Genaro García Luna y con Guzmán, también, que se reportó por este consulado de Matamoros allá en Tamaulipas. Te acuerdas que es información que negó el propio Cabeza de Vaca, una información que se manejó por el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ahora tenemos, pues este vínculo financiero en una compra, porque incluso este departamento, Nacho, después lo vendió, que también genera o tienes otro acto de corrupción o es lo que ha sido señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el hecho de que haya sido pagado por estas empresas así, tal cual, pues sí, obviamente genera sospechas y preguntas por qué. Bueno, son pruebas, Mauricio. Por eso, o sea, ¿por qué estas empresas terminan pagando el crédito? O sea, ahora lo que tiene que hacer el Cabeza de Vaca es justificar por qué estas empresas que están ahí son las que transfirieron el dinero para liquidar el saldo de este departamento. Y ahí es donde se empieza a hacer bolas. Mira, lo explica claramente Santiago Nieto en otra lámina. Dice, a ver, el 17 de diciembre de 2013, la SOFOM, que es una especie de banco, recibió un pay, o sea, una transferencia electrónica por 14.3 millones de pesos de dos empresas fachadas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Y después, el siguiente día, el 18 de febrero de 2013, Francisco N., Francisco Cabeza de Vaca, recibió una transferencia de la SOFOM exactamente por la misma cantidad, por 14.3 millones de pesos. Y ese mismo día, el 18 de diciembre de 2013, Francisco Cabeza de Vaca compró el departamento en Santa Fe. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, fue al revés, ¿no? Como que le abonaron primero. Bueno, primero, así es, las empresas fachada del cártel de Sinaloa le dan como que a la financiera la lana, y el siguiente día, la financiera le da Cabeza de Vaca la lana, y ese mismo día, Cabeza de Vaca compra el departamento, ¿no? Pero, obviamente, es una triangulación de recursos. Lo interesante que aparece, dice aquí, ¿no? Del grupo de siete empresas, una fue denunciada por la UIF en 2013, dos fueron denunciadas incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2014, se derivaron de una denuncia que fue denunciada en la fiscalía por una carpeta de investigación, precisamente por estar vinculadas allá. Se relaciona con el incidente de esas empresas de una violencia estrella en Venezuela, cargada con droga del Cate de Sinaloa, etcétera, 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 ¿no? Ahí está el vínculo. ¡Guau! Sí, ahí ya, pues ahora Cabeza de Vaca tendrá que explicar algo, algo más, ¿no? Porque, pues ahí está ya identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera con denuncias que se hacen a estas empresas antes de que llegue la Cuarta Transformación, antes de que llegue Santiago Nieto, o sea, ya se tenía identificado previamente lo que hizo ya Santiago Nieto, es nada más encajar una pieza con la otra, o sea, encontrar el vínculo ya entre estas empresas que ya habían sido identificadas, que ya habían sido bloqueadas con el actual gobernador. Y ahora, pues te insisto, yo creo que la respuesta más directa la tiene que dar el gobernador, o sea, ¿por qué estas empresas transfieren el recurso exactamente en la misma cantidad que se le termina prestando a Cabeza de Vaca? Claro que él puede decir, es que esas empresas, pues le transfirieron a la Sofoma, a la empresa que es la que maneja la lana, no necesariamente era para mí, ese va a ser el argumento, pero bueno, si fueron tan burdos de usar exactamente la misma cantidad, pues bueno, queda, creo yo, a la vista de todos, ¿no? Continúa Santiago Nieto, y ahora habla de algo que se llama caso de corrupción, ¿no? O sea, corrupción, ahora sí, normal, vemos que está aquí Pemex, Pemex, la Conagua, ¿no? O sea, aquí, pero aquí lo interesante es la parte que aquí pone abajo. Las empresas que fundan una sociedad mercantil, que también es objeto de varios, ahora sí, una corrupción tradicional, por así decirlo, que adquirió el inmueble de Santa Fe a Francisco Cabeza de Vaca, tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015. Entonces, aquí habla de también cómo, ¿no? Cabeza de Vaca, a través de, ahora sí, empieza a, en un caso de, por ejemplo, de una construcción de mobiliario y equipo de unidad de docencia, para donde, de una inmobiliaria, y de, es una constructora, aquí que cobró 25 millones de pesos, pero que nunca construyó nada, que fue finalmente, bueno, fueron tres obras, y aquí aparecen todos los contratos, este, pero que era irregulares de centro de justicia para las mujeres y que realmente nunca se construyó nada, o sea, que al final fue dinero que se desvió también. Este tema es como que un poquito más tradicional, pero bueno, aquí aparece, venta del departamento, venta del departamento, aquí está Mauricio, la segunda fuente, posible fuente ilícita de recepción de recursos. Sí, porque primero él lo compra, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Primero él recibe este dinero de la sociedad financiera y con ese dinero compra el departamento. Ese dinero lo recibe, a su vez, la sociedad financiera de las empresas fantasmas vinculadas a Guzmán y uno, creo que fue como un par de años después, Cabeza de Vaca vende el departamento, o sea, ya que lo tiene en su posesión, ya después lo vende y ese es justamente lo que vamos a hablar. Ese es lo que está contando ahorita. Este es en 2019, ya el año antepasado, porque la operación original fue en 2002, 2013, ¿no? Seis años después, en diciembre de 2019, la empresa T, así le pone, trasladó a Cabeza de Vaca 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto del pago del departamento de Santa Fe. Sí, dichoso departamento, ¿no? Sí, sí, sí. En 2019, dice, la empresa T recibió recursos por 44.8 millones de pesos de otra empresa que se llama Avaluos, quien tiene características de sociedad fachada. Es una empresa fantasma. En 2019, Avaluos recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa, o sea, que también al fin y al cabo se autocompraron. ¿Cómo la ves? El vínculo con el cártel del IVA de la participación corporativa que tienen Juan, Laelislao, Manuel, etcétera, y entidades falsas de Rodolfo Tess, alias la triadora, operador financiero del cártel de Sinaloa detenido en 2015 y vinculado a procesos 2016. O sea, que al final compró el cártel de nuevo o recompró la... El departamento. El departamento. O sea, recibió, sí, lo recompró. Y ese dinero se lo recibió Cabeza de Vaca. Sí, lo quedó Cabeza de Vaca. Sí, sí, ya ves que él decía Cabeza de Vaca cuando se defendió antes de estas revelaciones, decía, ay, es que la unidad de inteligencia financiera me está haciendo un escándalo solo por un departamento en Santa Fe. No, él decía, ay, nada más, es un departamento en Santa Fe. Eso, claro que no me... eso lo voy a demostrar, lo voy a comprobar, voy a dar la cara. Ah, casi, casi ese departamentito lo compro y lo vendo así cada que yo quiera. Pero nada más, dice, de una propiedad. No son las 20 propiedades que dicen y no sé qué tanto. Solo es una propiedad con la que me está acusando Santiago Nieto. Bueno, pero mira lo que hay detrás de esa propiedad. Guau, sí, sobre todo estos vínculos que tienen con el cártel, ¿no?, ya a nivel financiero y pues que aquí hay una serie de movimientos porque, bueno, en primer lugar se compra el departamento, se entiende, como está comprando otras propiedades, pero después, ¿por qué lo vende? ¿No? O sea, ¿por qué termina esta venta? También lo termina vendiendo, le cuesta 11, Nacho, como 11 o 12 millones y lo vende en 40. O sea, también la diferencia es bastante significativa. Hizo un muy buen negocio. Sí, 14.3 millones de pesos y lo vendió en 43 millones de pesos. Sí, 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 o sea, es todo un empresario, es un dandy del sector inmobiliario. Pero él no compró, o sea, es que hay que entender lo que el dinero que utilizó Cabeza de Vaca para comprar por el general del departamento también salió del cártel. Ah, no, claro, claro. ¿No? En una de esas igual hasta era como especie de prestanombres del cártel, ¿no? Y después se lo vendió al cártel, o sea, y en ese, en ese, o sea, digo, sí está bien metido, ¿no? Sí, esos son los vínculos que tiene que explicar. Él, yo creo que se va a defender, va a decir, te digo, en la sofoma, va a decir, bueno, pues eso se lo dieron a la empresa, a esta financiera. Yo ya en la financiera, yo nada más le pedí dinero a ella y me lo dio, ¿no? Igual cuando diga, no, pues yo nada más vendí la propiedad y se la vendí a esa empresa y me lo dio, ¿no? Ya se va a defender que lo que hay detrás, pues él no tiene nada que ver. Pero, pues también, no hay que ser inocentes en todo esto, ¿no? Esos son vínculos que aparecen ya el día de hoy, ¿no? Esta relación con cárteles, ¿no? Vinculado al tema de la corrupción política. Bueno, seguimos, Mauricio, no se termina porque... Habla, por ejemplo, en este caso un caso de corrupción, flujo de recursos de Secretaría de Abas Públicas. Bueno, vamos a saltarnos porque todavía falta. Y mira, Mauricio, este mapa que no se entiende muy bien, pero que está claro y evidente de dónde está ya y completamente investigado Cabeza de Vaca, ¿no? O sea... Todos los movimientos. Todos los movimientos. No sabemos, no podemos leer acá, pero aquí está todos los movimientos. ¿Sabes dónde están investigando, Mauricio? Desde que fue, ¿te acuerdas que está el chisme este de que fue un día joven detenido en Estados Unidos por portación de armas? Desde ahí arranca, ahí aparece. Ahí lo confirma también Santiago Nieto este tema, que fue detenido una vez en Estados Unidos. Ahora, hablan de información financiera, ¿no? Cuentas, Bancomer, retiros, depósitos, retiros, depósitos, SPAY, Audi, AQ5 adquirido por una empresa vinculada a Francisco Cabeza de Vaca, cheques interbancarios, ¿no? Retiros y depósitos. Habla de una empresa que se llama Productora Rural. También se mete ahí, ¿no? En este tema de cuánto recibió, ingresó. O sea, es que está bien armado. Un esquema irregular de un rancho. Y es que aquí, fíjate que también empieza a hablar. Bueno, esquema irregular de adquisición de un rancho 2. Y este es un buen rancho, este, fíjate, este, este rancho. Este no, este. Empresas de energía eólica. Ojo con el dato. También saca a Santiago Nieto, porque creo que se puso de moda las energías eólicas. Saca a Santiago Nieto cómo este Cabeza de Vaca estaba metido también en empresas de energías eólicas. Eso es lo que dice mucho la gente en Tamaulipas. Como una empresa española, ¿no? Y cómo está utilizando también, finalmente, Cabeza de Vaca, esquemas similares a Odebrecht. No tanto para que no haya, no hubiera, no hubiera contaminación, sino evidentemente como una forma de un negocio similar a Odebrecht. Y aquí aparece también todo esto. Y sí habla, es interesante cómo habla sobre el tema de la energía. Y esto sí me sorprendió, que Santiago Nieto sí le dio mucha en esta parte, este, es parte también del caso, ¿no? Del desafuero, que se vincula a una empresa eólica y donde hay una empresa española que es Iberdrola. Aquí también está embarrada. Y si encontramos, Mauricio, ¿qué tal si encontramos el cártel de Sinaloa también aquí? Que entre dinero, sí, de un lado hasta el otro, ¿no? Así es, porque pues está bien embarrado y aquí saca, salta a la libra también por ahí. En Tamaulipas, sí, varios mensajes me han llegado en redes sociales, Nacho. Sí se ha mencionado esto. O sea, muchos allá en aquella entidad tienen pues esta versión, ¿no? Tienen esta idea o tienen la información de que Cabeza de Vaca tiene empresas o está relacionado con estas empresas de energía eléctrica allá en el estado de Tamaulipas. Así que por eso también se convierte en uno de los fervientes defensores de estas empresas porque está defendiendo sus propios intereses. Pero a diferencia de estos comentarios, de estos trascendidos, de estos hasta chismes, ¿no? Porque pues no hay alguna prueba contundente. Ya cuando Santiago Nieto lo presenta así, ya estamos hablando entonces ahora sí de asuntos y temas más precisos, de la evidencia que tiene la autoridad y de que se están confirmando, bueno, esto que pues ha trascendido mucho allá en el estado de Tamaulipas. Que se ha comentado porque, insisto, varios de Tamaulipas me han escrito con eso. Me dicen, oye, tomen cuenta que Cabeza de Vaca, aquí se menciona mucho, tiene empresas de energía eólica. Así, bueno, es lo que se dice. Y bueno, ahora Santiago Nieto confirma que sí hay vínculos, cuando menos financieros entre Cabeza de Vaca y estas empresas. E Iberdrola, ¿eh? Porque es Iberdrola la que está metida ahí. Sigue. Es que Santiago Nieto le dice, es que está muy buena. Bueno, ahora también habla de las propiedades de su hermano José Manuel, ¿no? Están las propiedades de McAllen, Reynosa, Hidalgo, ¿no? Habla de que tiene 11 vehículos de alta, de gama alta, el hermano José Manuel N, veo a Land Rover, varios Audis. 11, ¿cuándo los maneja todos? Tiene, a ver, tiene, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Audis, Mauricio. ¿Cuándo? ¿Uno por cada día de la semana? Sí, Land Rover, y tiene, ese que está ahí arribita, ¿cuál será? ¿Ese debe ser un Audi? El que, el sedán ese, que no lo puedo ver. Bueno, también transferencias en efectivo, ¿no? Como se ha transferido hasta 500 mil dólares, ¡guau! O sea, se ha transferido también transferencias internacionales, igual el hermano también bien vigilado. Este, también como ha recibido todos estos dineros de empresas fantasma, como lo vemos, ¿no? Que al final, ahí va el tanto, recibe sueldo de 7 empresas con características de fachada, y de una empresa listada por el SAT como una empresa fantasma, ¿no? Este, igual, José Manuel N., la información corporativa, participación en 6 empresas, propietario de TWN, y acciones en varias empresas aquí en México. Y esas empresas trabajando, supongo, para el gobierno de Tamaulipas, SCT, etc., etc., es la famosa empresa familiar. Y bueno, ahí se termina, Mauricio. Creo que no, ah, no es que aquí hubo, quiso interrumpir a Adolfo Aguilar Cíncer. En ese momento, Aguilar Cíncer estaba así, Santiago Nieto, Mauricio, bien metido, y dijo ahí, ¡eh, eh, pero es que no se puede decir de que le ha agregado! Y dijo Pablo Gómez, no, tiene que continuar. Y entonces se continúa, y bueno, aquí vemos los conceptos de la empresa de José Manuel N., el hermano creo que es, ¿no? Todo lo que recibió, todas las obras, otra empresa desarrolladora C, operaciones financieras, ¿no? ¡Guau! Es que está bien metido, ve, más desarrolladora C, y veo ahí María de Lourdes N., José Manuel N., ¿no? Sí, donde aparece toda la familia, ¿no? Más contratos, desarrolladora C, de otra más, José Manuel N., María de Lourdes N., que igual es el hermano, no sé si otra sea la mamá, Ismael N., este es el senador, ¿no? El del pornochat, así es, tres inmuebles, ocho camionetas, pura camioneta este cuate. Y mira, fuente, agencia extranjera, ¿eh? Se dan, se dan, o sea, lo que queda evidenciado ahí es que se dan la gran vida, ¿no? Claro. O sea, que además del dinero que reciben de su cargo público, ¿no? Como gobernador, en este caso de cabeza de vaca de Javier, en el caso de Ismael como senador. También utilizan el presupuesto para, pues, darse estos grandes lujos, ¿no? Ahí vemos, o sea, aquí lo que estamos haciendo es también, pues, ver, identificar dónde termina el dinero. Bueno, generalmente se habla de cuánto se roban. Muy pocas veces vemos cómo termina, qué se compran, hasta dónde llega, que es lo que estamos viendo ahorita. Y eso sumado, sin tomar en cuenta lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? Los vínculos con los cárteles. Pero aquí estamos viendo esto, ¿no? O sea, estamos viendo la historia completa. Cómo inicia el acto de corrupción, de dónde sacan la lana y, finalmente, en qué terminó, que se compraron con ese dinero. Sí, mira, Ismael N., aquí también para terminar, vamos a acabar. Operaciones en efectivo, ¿no? Cómo también se transfirió 530 mil dólares entre 2007 y 2020. Transferencias internacionales. Recibió 11.3 millones de pesos. Envió 2 millones de pesos. Tiene ingresos estimados por 65 millones de pesos y declaró únicamente 18 millones de pesos, ¿no? El senador, hoy senador del PAN. Participación en varias empresas. Todas esas empresas de México y Estados Unidos. ¡Guau! ¿No? Un informe increíblemente completo. Bueno, ya está, termino. Y ahorita están en estas de preguntas y contra, entre otras, porque sigue. Aquí está, otra vez, ¿no? Allá que termina. O sea, es un chorro de información que hay que procesar, pero creo que contundente. Sí, sobre todo aclarando, Santiago Nieto, que la investigación es seria, es precisa, no está basada en, pues, rumores o en notas periodísticas, sino son evidencias obtenidas en México y en Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. En donde se han identificado estos vínculos financieros, donde se han identificado propiedades, donde se han identificado también la participación de su familia. Las empresas fachadas, los vínculos con los cárteles y, pues, finalmente también los millones de pesos que han ido y venido de un lado para otro. Y que conforman la gran riqueza del ahora gobernador, porque también es importante recordar que este es un gobernador. Se habla mucho de los exgobernadores cuando ya terminan, cuando la Auditoría Superior de la Federación dice, ay, es que se robaron tanto dinero. No, ahora estamos hablando del gobernador cuando se están robando el dinero porque están ahí todavía en el cargo público. Todavía le falta un año a cabeza de vaca, cuando menos, si es que no se pela. Y esta es la información, ¿no? O sea, confirmando Santiago Nieto que es un trabajo profesional, que no hay una, digamos, estrategia política, que, pues, lo que se encontró es lo que se denunció y que, al contrario, guardarse esta información y esconderla los convierte a ellos en cómplices. Y por eso es que también se presenta la denuncia, se hace la solicitud de desafuero. Y ahora te pregunto, Nacho, ¿con qué cara van a salir los diputados de Tamaulipas a decir que no, que no es cierto, que para nosotros es inocente? Todos ellos se convierten en cómplices de los cárteles para empezar. Guau, sí, la verdad es que es ya. O sea, porque antes de esto estaba la única versión, porque, bueno, al margen de la versión periodística, ¿no? De que sí está vinculado a los cárteles. Lo único que había salido es que se había filtrado un reporte de la DEA, del cónsul de Matamoros, en donde señalaba ese reporte de la DEA, que en 2012 se había reunido, Cabeza de Vaca, con don Joaquín, allá en Los Cabos, y también con Genaro García Luna. Ese nada más era un reporte de una fotocopia medio perdida por ahí. Es lo único que existía de prueba o evidencia, y nada es que circunstancial, ¿no? Finalmente ya sabemos cómo son los gringos, pues es un reporte, obviamente no confirmado por ellos, sino nada más era una filtración. Hasta hoy, porque hoy ya de manera oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera ha descubierto un vínculo financiero directo entre el cártel y Cabeza de Vaca, y que se ve que no solo es por el dicho departamento, que tiene mucho que ver, sino por lo que estoy también viendo en esto, Mauricio, es mucho más amplio que trascendió a casos de corrupción. Porque había un operador del cártel que funcionaba como una especie también de operador en el gobierno para contratos. O sea, si está muy profundo esto, al margen de todo lo que se robaron, esto es claro lo más fuerte. Y bueno, lo más interesante es que también, ojo, hay una agencia de Estados Unidos, no aclara cuál, yo creo que es el Departamento del Tesoro, podría ser también la DEA, la que da mucha información también a la Unidad de Inteligencia Financiera contra Cabeza de Vaca. Ahí aparece también claro, evidente, y estas sí son, pues ¿qué van a decir? ¿La WIFE está mintiendo? ¿Es falso? ¿Persecución política? Es que es persecución política. Que yo haya aceptado dinero del cártel, ¿no? Pues no. Sí, es que eso es lo que se busca con esta información. Es el Departamento del Tesoro, Nacho. En alguna declaración ya lo había dicho Santiago Nieto, que les habían dado información del Departamento del Tesoro. Y ya vimos qué información es la que le entregaron. Por eso te digo, aquí el presidente va y sigue con esta máxima de la transparencia, siguiendo el mismo tenor o la misma línea que en el caso de Cienfuegos. Porque, pues mira, en el caso de Cienfuegos fue exactamente lo mismo. Se hablaba de la detención, se hablaba de su responsabilidad. Bueno, pues ¿qué evidencias tienen? Pues hay que hacerlas públicas para que la gente sepa qué es lo que hay detrás. Y sobre todo si estas evidencias son contundentes o no. Se presentan las evidencias y ya nadie realmente le discutió por qué se liberó a Cienfuegos. O sea, realmente no se tenía nada ahí. Más que una serie de mensajes que, pues ahí medio le encontraron forma y con eso construyeron toda una supuesta investigación. Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues es exactamente lo mismo. O sea, ya con esta información que se da a conocer el día de hoy y conforme se vaya divulgando, y yo creo que va a ser bastante, pues, ¿qué se puede decir?, disecado. Porque estaremos viendo cómo varios medios van a tomar, pues algunos de lo que más le llame la atención, van a tomar esa información y la van a poner en los titulares. Entonces, iremos viendo un titular por aquí, un titular por allá, pero estaremos alimentándonos ya de todos estos datos de Cabeza de Vaca para que nosotros también, pues, entendamos cómo está la investigación. Y ya cuando Cabeza de Vaca comienza a salir a decir que es una estrategia política, bueno, pues nosotros más bien hagamos preguntas. Oye, para empezar, ¿por qué recibiste dinero de estas empresas? ¿No? ¿Por qué aceptaste venderle a una empresa que es fachada y que además está relacionada, porque eso es también lo que se dice, con otras empresas fachadas que a su vez trabajaron con el gobierno de Tamaulipas? O sea, ¿a poco no lo sabías, Cabeza de Vaca? Ni modo que declare demencia en todos estos casos, porque nadie se lo va a creer. Y ahí es donde se termina esto del ataque político, del que es una estrategia política, porque es lo que dice el saco de Puz, que es su vocero oficial. Es que es una estrategia en contra de Cabeza de Vaca, en contra del gobernador, porque es un gran gobernador. Bueno, pues ahora que se siente explicar todos estos vínculos. Está muy duro, la verdad es que está muy duro explicar, y sí, es un golpazo. Y bueno, vamos a ver cómo termina, de todos modos, la audiencia, este, que es un testimonio. También creo que iban a declarar a la fiscalía igual.